Se llama La Vida es un Ratito Lleva en mi manito el cariño de aquel que siempre estuvieron contigo Cuando la vida me trajo la corda pequeña vencido Pero encontré bordales en las manos del jugo de un sombrero ¿Por qué me quieren si soy un millonario o si no tengo un real en el bolsillo? A mí recuerdo que yo es una vez tiraron la pared de mi caja Y no hay rencor, yo no la viro con la misma hora Es que los golpes te hacen más fuertes y perseverantes Y yo y yo alcanzan a pasar Y me paran mudarte hacia adelante Subido por la vida con los amores viejos Los que nos enseñaron que no somos perfectos Subido por la familia, los amigos sinceros Y por los que partieron pero aún sigue vivo el recuerdo Me quitaron las aleventas, un día me sacudieron Pues de un mal en calma y su esperto maridero La vida es un Ratito Por ese momento No permitas que el tiempo Acabe con tus sueños Algo que me critican Le portan mis zapatos pa' que dan la vuelta Le paso a mis problemas para que comprendan Que todo no es tan fácil como ustedes piensan Alguien que crea Que vale más que otra para una riega Le pita cementerio pa' que se den cuenta Que en ese mundo todos somos igualitos En la vida es imposible Con placer a todo el mundo Lo que me da la importe Lo que me da la importe En mi vida se goza Lo que me da la importe En mi vida se goza Lo que me da la importe Lo que me da la importe Lo que me da la importe Que mi vida se goza Porque quiero, porque puedo y porque me cabra acá Porque quiero, porque puedo y porque me cabra acá Bésalo, bésalo De que la vida es un ratito, ya nos van a llorar Y como llegan los problemas, así mis hijos se van De que la vida es un ratito, no sé que pase mañana Pero es mejor intentarlo, por ir con las ganas Y como llegan los problemas, así mis hijos se van De que la vida es un ratito, no sé que pase mañana Pero es mejor intentarlo, por ir con las ganas Bésalo, bésalo 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 Bésalo, bésalo 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 En la vida es imposible, con placer a todo el mundo Lo que en verdad le importa, que mi vida se gozó Lo que en verdad le importa, que mi vida se gozó Dice que me importa y me interesa Dice que me importa, que mi vida se gozó Dice que me importa, que mi vida se gozó Dice que la vida es un ratito, pero no van a llorar Y como llegan los problemas, pues sin visitas se van Dice que la vida es un ratito, no sé qué pasa mañana Pero me voy a intentarlo, de morir con el sal Dice que me importa, que mi vida se gozó Dice que la vida es un ratito, que no van a llorar Y como llegan los problemas, pues sin visitas se van Dice que la vida es un ratito, no sé qué pasa mañana Pero mejor intentarlo, que morir con las casas Y como llegan los problemas, pues sin visitas se van ¡Revena! 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 BCM Producciones, los número uno ¡Revena! 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 ¡Revena!